Una nueva prueba con mi poderosísimo computador Hewlett Packard que tiene un procesador Intel Pentium 4 de 2.8 GHz Está arrancando la distribución Alpine Linux que trae el init OpenRC 0.46 Y ya la configure para que ingrese al entorno de escritorio o mejor al Window Manager que en este caso es I3, I3 Window Manager Aquí le doy el comando NeoFetch para ver las características del sistema Tengo Alpine Linux versión 3.17 con un kernel 6.1.8-0 LTS El consumo de RAM en este momento es de 134 MB Y doy el comando Htop Este menú que aparece aquí es Rofi para lanzar las aplicaciones Y aquí voy a lanzar Firefox Estoy en el escritorio número 2 En el número 1 tenía Htop Y aquí se está lanzando Firefox, el navegador web Y desde Firefox voy a empezar con YouTube Había hecho una prueba similar con este mismo computador utilizando el entorno de escritorio XFCE Ahora le instalé el Window Manager o el gestor de ventanas I3 Gestor de ventanas tipo mosaico Aquí ya está cargando la página de YouTube Y voy a correr nuevamente el corto de Blender Movie que se llama Tears of Steel Blender Movie Tears of Steel Estoy utilizando el navegador web Firefox He probado varios que dicen que son ligeros Pero ninguno me ha funcionado O en ninguno funciona YouTube Ok, el video no lo voy a correr directamente con Firefox Sino que voy a copiar el link del video Y luego voy a abrir MPB o MPB Y esto lo voy a lanzar con un atajo de teclado Los atajos de teclado los configure con SXHKD Así que en este momento se está abriendo MPB Y va a reproducir el video Tears of Steel A pantalla completa We have main engine start 4...3...2...1... Aquí ya está, reproduciéndose el video Tears of Steel desde YouTube, pero utilizando MPB. Y configure también MPB para que Máximo reproduzca el video a 360p, a una calidad de 360p. Se reproduce sin problema, ya no hay cortes, audio y video bien, le puedo subir o bajar el volumen. También con SXHKD, ajuste las teclas para subir y bajar volumen, las teclas multimedia. Aquí de nuevo en el escritorio número 1 sigue corriendo H-Top, tenemos 489 MB de RAM. El procesador sí está al 100%. De nuevo, esto sería en el escritorio número 2. Se está reproduciendo el video. Si quisiera, puedo abrir otro escritorio, el escritorio número 3. Y aquí puedo abrir otra terminal de comandos y dar nuevamente NeoFetch. Aquí de nuevo cargando NeoFetch. Entonces tengo el Pavilion ZB5000 con un Intel Pentium de 2.8 GB. La RAM que se está usando en este momento es de 509 MB y la SWAP solamente 1 MB. Aquí vuelvo otra vez al escritorio número 2. Se sigue reproduciendo sin cortes el video de YouTube, Tears of Steel. Y aquí voy a abrir otra vez al escritorio número 2. Y aquí voy a abrir otra vez al escritorio número 2. Perfecto, detenemos el video, cerramos Firefox. Y volvemos al escritorio número 1. Aquí está nuevamente el H-Top. Ya la CPU nuevamente baja al 5 o 6%. Perfecto, y con esto termina la prueba de Alpine Linux con el gestor de ventanas y 3 Windows Manager. Al que adicionalmente le configure Rofi para lanzar las aplicaciones. SXHKD para algunos atajos de teclado. Y con SXHKD estoy lanzando MPB para ejecutar o para correr los videos de YouTube. Y con SXHKD. Y con SXHKD. Y con SXHKD. Y con SXHKD.